Ten apuestas, Sandy, ten apuestas. El otro punto fundamental viene de Marruecos, que empieza a estar en el centro de bastante fotografía alrededor de los problemas que está teniendo, por ejemplo, en el campo español con el tomate. Pero ahora aparece una alianza un poco rara, de la que parece que Sánchez tampoco se ha dado cuenta mucho, por no decir que no se ha dado cuenta nada, aliándose China y Marruecos para quitar de España los minerales del lecho marino que están entre Canarias y el Sáhara Occidental. ¿Qué está sucediendo? Dale un poquito de luz a Sánchez. Esto es un poco saqueo. Decías el tomate, el aceite y prácticamente todos los productos agrícolas que estamos viendo realmente como Marruecos está compitiendo de forma desleal con los agricultores españoles. Pero es que además esa competencia desleal la hace con el beneplácito de la Unión Europea. Es decir, Marruecos no lo hace en modo propio. Dicen, no, no, tiene el beneplácito de la Unión Europea para poder hacer esta competencia desleal. Respecto a todo esto, Marruecos ha decidido aprovechar la fibra renovable para convertirse en uno de los mayores fabricantes mundiales de baterías para vehículos eléctricos. Uno dirá, bueno, pero se ha vuelto locos otra vez. ¿Cómo que Marruecos? Pero Marruecos, ¿qué tiene para hacer vehículos eléctricos? Bueno, pues se ha aliado, no con empresas norteamericanas, alemanas o francesas, sino con chinas y coreanas, que van a aprovechar las buenas relaciones del reino de la UIC o la burocracia europea con entrega de maletines incluida, hablemos claro, ya nadie se acuerda, ¿no?, del Qatargate y del Moroccogate con esos sobres de dinero europarlamentarios. Van a aprovechar esas buenas relaciones para vender las baterías eléctricas en el viejo continente aunque lleven firma china. A muchos les puede sorprender esta apuesta de Marruecos teniendo en cuenta, y dice, oiga, ¿pero es que Marruecos tiene garantizado el abastecimiento de los minerales? Y dice, bueno, pues sí. ¿Por qué lo tiene garantizado? Pues lo empieza a tener garantizado precisamente, bueno, pues por esa carta que envió Sánchez y por esa cesión del Sáhara Occidental, esa decisión de entregar un territorio rico en recursos naturales y que llegan hasta el lecho marino al suroeste de Canarias, donde yace un tesoro tecnológico del que prácticamente el gobierno nunca quiera hablar, porque se le verían las vergüenzas, ¿no?, que son los montes submarinos eco o hecho, drago y trópico, sobre todo el de trópico, que es el importante y que tiene unos recursos que hace tiempo están en disputa entre Marruecos y España en la lucha por la soberanía de unas aguas, que tras la decisión de Sánchez, pues, se han entregado de facto al reino halagüí, aunque de yure no, pero de facto sí. La cuestión política está encallada sobre el Sáhara Occidental. Naciones Unidas tiene que pronunciarse sobre el derecho del mar en esta área, en esta zona, tienen que resolver una solicitud de España y Marruecos, pero claro, Pedro Sánchez ya ha entregado la cuchara. Entonces, esto da la soberanía y derechos sobre unos yacimientos submarinos, que el gobierno marroquí, ayudado por su servicio de inteligencia, con respaldo francés y norteamericano, ha ganado el favor de principales firmas y grupos de la industria del vehículo eléctrico, de las baterías, con su política de puertas abiertas a la inversión extranjera, y le han comido la tostada los chinos, ¿no?, como se dice vulgarmente, que además le van a dar la tecnología necesaria para poder realizar todos estos trabajos, ¿no? Paradójicamente, empresas chinas, con las que Bruselas y la Casa Blanca no dejan negociar a los países europeos, pero sí a los marroquíes, sus aliados en el norte de África, y no olvidemos también valedores también de Israel, ¿no? Hay muy poca gente que sepa que mientras el Pentágono y la CIA agitaban el avispero de Ucrania y nos advertían de una intervención militar rusa, que en buena medida estaban persiguiendo ellos, desde que Biden ganó las elecciones, varios lobbies que operan en Bruselas comenzaron a gestar con los servicios secretos de Estados Unidos esta nueva situación en el Sáhara. Es decir, Pedro Sánchez no actúa tampoco como tú propio. Hay una operación de inteligencia en el seno de la Unión Europea, dando por hecho que España entregaría la cuchara a Mohamed, como así sucedió. Primero, Victoria Nolan viajó a Argelia para explicarle la situación y para decirle no os preocupéis que Argelia, España, va a dejar de ser vuestro socio preferente y el gas se lo vais a vender a los italianos a través de Transmed, de lo cual también estaba informado Giorgia Meloni posteriormente. Y a eso se refería el gobierno español cuando decía que Argelia estaba informada y se le preguntaba, pero es que ustedes han ido a Argelia. Nosotros no, había sido Victoria Nolan la zarina del Maidán, ¿no? Y a cambio Argelia nos subiría los precios del gas, que es lo que acaba de hacer. Argelia, subirnos los precios del gas, ¿no? Y la parte europea de las negociaciones las han llevado los alemanes que siguen ejerciendo de perritos falderos de una OTAN, a pesar de que en marzo de 2021, poco después de que llegara Biden a la Casa Blanca, los servicios secretos alemanes descubrieron que Rabat estaba usando espías en suelo alemán trabajando para lograr que Berlín reconociera la soberanía marroquí del Sáhara, ¿a cambio de qué? De ofrecerle colaboración contra el terrorismo y el crimen organizado. Todo esto sucede fuera de los focos, prácticamente nadie habla de ellos y nos puede hacer entender los movimientos geopolíticos y las decisiones que toman determinados gobiernos que no sirven a los intereses del país que dicen representar, sino a otros extranjeros, ya no solo a gobiernos extranjeros, sino a empresas extranjeras, José Antonio. Lorenzo, quería que nos...